No me la creo, es un Terrenator Terrenator, la máquina más poderosa de todo el mundo Contación 4x4 y los turromotores Los calles son fáciles, las montañas están bien A solo mil novecientos cuarenta dólares En el casquito más cercano Sí, 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 sí No me la creo, es un Terrenator Terrenator, la máquina más poderosa de todo el mundo Lo productor de las gomitas de Flip-Up Quería disculparse por la cosa Recién cuando estaríamos filmando El Blooper 1 del Terrenator Recién Uva se había acercado de Tutti Frutti Y recién la había chocado Y eso se suena muy doloroso Desde ahora tenemos que llevarla a Tutti Frutti Al hospital para que se recupere mejor Perdón, ¿qué dijiste? ¡Ahhh!